¡Muy bien! El PSG quiere que su salida deje por lo menos unos cuantos millones. El PSG espera recibir 5 millones de euros del Barcelona en las próximas semanas. Una jugada bastante inteligente por parte de los franceses, ya que además de recibir esa cantidad de dinero, se ahorrarán pagarle el salario restante. Por otra parte, la madre representante de Raviot llegaron a un acuerdo con el Barcelona para el centrocampista que reciba una prima de 10 millones de fichaje, más un salario que ronde los 10 millones por temporada. Por otra parte, la prensa española afirma que De Jong le ha dado el sí al Barcelona y acepta las condiciones del club catalán, donde firmará un contrato de larga duración con un salario que aumentará con el paso del tiempo. Ahora el Barça deberá cerrar el acuerdo con el Ajax, que pide 75 millones de euros. De esta forma, el Barcelona rejuvenecerá considerablemente el centro del campo con Raviot y De Jong. Lionel Messi habló en una entrevista para el diario Marca, donde habla sin tapujos. Amo el fútbol, pero la familia está por encima de todo. Explica Messi sobre su filosofía de vida. El argentino también habló sobre su relación con Cristiano Ronaldo, cuya rivalidad pasará a la historia. La rivalidad con Cristiano fue muy sana y muy bonita para el espectador. Además, rechazó el reto que Cristiano le hizo hace un par de semanas. No necesito ningún cambio, estoy en el mejor equipo del mundo. Mis retos se renuevan año a año. No necesito cambiar de equipo o liga para fijarme en nuevos objetivos, afirmó el crack del Barcelona. Por último, no oculta que le gustaría que regresara Neymar al Barcelona. Lo veo complicado, nos encantaría que volviera por lo que significa, tanto como jugador como para el vestuario. Sin embargo, veo muy difícil incluso que salga del París. El PSG no va a dejar que le quiten a Neymar. Finalizó. Por cierto, Messi está liderando el fútbol mundial. Tiene unas estadísticas brutales. Es el número uno en goles anotados, en regates, en asistencias, en remates totales, en remates al poste y también en remates a puerta. Está brillando con más intensidad que nunca y es candidato número uno al próximo Balón de Oro. Toda esta información según OneFootball. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que tiene razón Messi en que no necesita salir del Barcelona para demostrar su capacidad? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Murillo ha sido presentado como nuevo jugador del Barcelona, donde jugará cedido por el Valencia hasta final de temporada. Con una opción de compra, portará el dorsal 17. Mi sueño es que el Barcelona me fiche a final de temporada. Eden Hazard ha marcado 101 goles con el Chelsea y el delantero asegura que quiere convertirse en una leyenda del club. Quiero marcar más goles para el club y quiero ser una leyenda como Lampard o Drogba. Sin embargo, no se ha cansado de mandar varios guiños y confesar que quiere jugar en el Real Madrid. Incluso el diario Marca asegura que el entorno de Eden Hazard ha llegado a un acuerdo para firmar un contrato con el Real Madrid en verano. Será una operación bastante costosa, pero podrá incluir a Kovacic como parte del traspaso. Antes de continuar, quiero pedirte que te suscribas si no lo has hecho para que no te pierdas ningún video que subimos todos los días con la mejor información del fútbol. El diario Elkip asegura que el PSG está listo para ofrecerle 18 meses de contrato a Aaron Ramsey y negociar el traspaso con Arsenal entre 10 y 20 millones de euros para que sea el sustituto de Rabiot. Sin embargo, el Real Madrid se ha sumado al interés en el jugador y la amistad que tiene con Gareth Bale podría ser clave en la negociación y decidirse por el equipo blanco. Como está a seis meses de terminar su contrato, es un jugador bastante económico y el Madrid no dudaría en ficharlo. Por otra parte, Mundo Deportivo confirmó que el Real Madrid tiene en mente reforzar la delantera lo antes posible y el candidato número uno es Mauro Icardi. Según este medio, emisarios del conjunto blanco espiaron al argentino el día de ayer en el Inter Nápoles. El precio del mercado, según Transfer Market, es de 90 millones de euros, pero el Inter pide al menos 120 millones para dejar ir a su máxima estrella. No es un secreto que Karim Benzema no está al nivel del Madrid y la afición exige un delantero de garantías como Mauro Icardi, Harry Kane, Mbappé o Mohamed Salah. Frank Ribery termina ganando su contrato este verano y a sus 36 años de edad no renovará con el Bayern. Su futuro apunta al fútbol de Turquía, precisamente al Galatasaray, quien está muy interesado en sus servicios. El francés ya estuvo en dicho equipo por media temporada en el año de 2005. Junior Firpo está en el punto mira del Real Madrid. El dominicano de 22 años ha resaltado por su recorrido en la banda izquierda. El Madrid quiere pagar su cláusula de rescisión de 50 millones de euros para ficharlo en verano. Pero el Manchester City, Juventus y Arsenal también están interesados en conseguir su fichaje, pero el jugador prefiere al Real Madrid. Me tira más el Real Madrid. Mi padre es madridista, así que probablemente veamos jugar a Junior Firpo en el Santiago Bernabéu la próxima temporada. El Inter no venderá a Nainggolan. No se pondrá en el mercado. No puede invalidar la decisión tomada por la compañía en julio, dijo el director ejecutivo del Inter. Marcus Rashford se plantea salir del Manchester United debido al poco protagonismo que está teniendo durante esta temporada. Juventus, Milán, Barcelona y Real Madrid están pendientes a su situación para hacer una oferta cuando abra el mercado, según el diario Mirror. El consejero delegado de la Atlética de Madrid garantiza que Lucas Hernández se quedará en el club por lo menos hasta final de temporada. El Bayern está dispuesto a pagar su cláusula de 80 millones de euros en enero, pero parece que han convencido al joven francés en quedarse, por lo menos, hasta julio. Mauricio Pochettino confirmó que el Tottenham extenderá el contrato de Toby Alderweirel hasta el verano del 2020, pero tendrá una cláusula de rescisión de 27 millones de euros este verano, bastante accesible para cualquier equipo que quiera hacerse con sus servicios. Moreno, defensa de Liverpool, confesó que no le gustó como lo trató el técnico alemán tras su lesión en diciembre del año pasado y se abre la puerta para volver a España. Me lesioné y estuve dos meses parado y perdí la titularidad. No me gustó que Klopp se descantase por Robertson. El mercado se abre en enero y ya veremos. Jürgen Klopp dio su favorito para ganar la Champions League. Ni el Madrid, ni el Barcelona, ni su propio Liverpool. Si me preguntas por mi favorito, diré que la Juventus es un equipo que le puede ganar a cualquiera, no solo por Cristiano Ronaldo, pero también son un equipo con mucha experiencia. Aseguró Jürgen Klopp. Wayne Rooney fue al Old Trafford para ver en vivo al Manchester United, pero el personal de seguridad no lo reconoció y le realizó una revisión. Su cara lo dice todo. Gerard Piqué está disfrutando sus vacaciones en Finlandia, tierra de Papá Noel, disfrutando con Shakira y sus dos hijos de estas fiestas navideñas. El central se vio divirtiéndose en una moto de nieve. Terminamos con el lujoso estadio del Tottenham, el cual ha costado más de 800 millones de euros y será inaugurado en 2019 y tendrá una capacidad de poco más de 62 mil espectadores. Lleva en construcción desde el año 2007 y por fin quedará terminado en un par de meses. Lleva en construcción desde el año 2007 y por fin quedará terminado en un par de meses. Lleva en construcción desde el año 2007 y por fin quedará terminado en un par de meses. Lleva en construcción desde el año 2007 y por fin quedará terminado en un par de meses. Lleva en construcción desde el año 2007 y por fin quedará terminado en un par de meses. Lleva en construcción desde el año 2007 y por fin quedará terminado en un par de meses. Gracias.